Cuyang, hurro monta Cuyang, hurro monta Cotjallun imdinkamu Cotnojimotago Cyojoanjo suci nyoso Curiwodo 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 Cogobbado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 La vida es la vida y el amor La vida es la vida No hay un sueño No hay un sueño Y con la mamá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 No se ha ido a la calle No se puede ver, no se puede volver No se puede ver, no se puede ver ¿Qué es el amor? ¿qué es el amor? ¿Qué es lo que pasa? 내가 울고 있었다 위로가 되어준 친구 너는 나의 힘이야 너는 나의 고래야 전전지기 나의 것이야 친구야 우리 후적의 잔을 No, 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 no No, 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 no No, 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 no y eso ya no yo un chino ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!